Que comunes son las volcaduras en las principales arterias de la gran ciudad de México y aquí este vehículo Kia, un vehículo moderno, lamentablemente su conductor perdió el control una mala maniobra y volcó, vean nada más estas llantas hacia el cielo llegaron servicios de emergencia, elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, grúas y vean como le dan un jalón a este vehículo, quedó totalmente despedazado grúas particulares que siempre andan ahí tratando de apoyar a la gente cuando se accidenta en el periférico, fueron las que llegaron y en conjunto con bomberos y con la policía capitalina colocaron este vehículo en su posición correcta la persona que viajaba en el vehículo fue atendida por paramédicos de Álvaro Obregón llegó a la ambulancia, pero por fortuna, pues algunos golpes, pero nada grave después del golpazo traía el cinturón de seguridad y qué importante es traer el cinturón de seguridad para salvar vidas he visto muchas, muchas personas a lo largo de 20 años que tengo cubriendo la calle, que no ha traído el cinturón de seguridad y que lamentablemente en una volcadura así, pierden la vida utilicen el cinturón de seguridad mucho cuidado amigos, sobre periférico a la altura de la avenida Toluca una volcadura de un vehículo Kia, donde están trabajando elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, de la zona de Alpes también hay gente que llegó de Protección Civil de Álvaro Obregón ahí están atendiendo al conductor de este vehículo que volcó es exactamente dirección sur de la ciudad una ambulancia de Lerum que también se está aproximando hasta esta zona han pues ya atendido a esta persona que por fortuna trae el cinturón de seguridad me refiero al conductor del vehículo que volcó aparentemente exceso de velocidad mucho cuidado, es dirección al sur de la ciudad el vehículo fue retirado y por fortuna todo quedó en daños materiales mucho cuidado, manejen con precaución recuerden que su familia los espera soy Jorge, el Diablo Becerril nos vemos como siempre en la calle